Gusanos comiéndose en mi corazón, un lirio que intenta luchar por vivir Pero al verte y al oír tu voz, mi corazón volvió a latir Caminando a casa al anochecer, hemos tomado helado a los dos Mis sentimientos logré esconder, en la profundidad Fui torpe y me enamoré, fui torpe y me enamoré Así de cómodo bailar, sobre una capa de hielo que va a quebrar Fui torpe y me enamoré, fui torpe y me enamoré Justo de lo que antes yo me burlé, de un amor fugaz Un amor infantil, con más de un error Fue el día en que me enamoré, fue el día en que me enamoré Y con tiempo a ese amor yo maté, yo la maté, yo la maté Me morí a ese punto de desbordar, la sangre que el sol logró empapar Sentada sola en mi habitación, siendo incapaz de terminar Fue el día en que me enamoré, poniendo la cara que pude poner Me hago bien, amor por amor, que por amor de amor fue Amor ¿Qué tan egoísta es? Teniendo dudas al leer un manual, la estrategia se me da fatal Sin hacer nada pensé aún así, contigo tener un futuro feliz Carece de base cada expectación, se ha discrepado por más un valor Nuestras risas, mi voz y tu voz se separaron Aprendimos una lección de este inmaduro amor Y cuánto nos dolió Fue el día en que me enamoré, fue el día en que me enamoré Luego ese amor lo abandoné, lo abandoné, lo abandoné Una herida en cada emoción, luna creciente que la estalló Pero el resto que me dañó, fue muy difícil de quitar Fue el día en que me enamoré, de una pequeña mentira solté Me desprecié, amor por amor, que por amor de amor fue Amor Podrido pero es amor Un amor infantil Fue el día en que me enamoré, fue el día en que me enamoré Fue el día en que me enamoré, fue el día en que me enamoré Y con quien fue ese amor yo maté Yo lo maté, yo lo maté, me morí a ese punto de desbordar La sangre que el sol logró empapar Sentada sola en mi habitación, siendo incapaz de terminar Fue el día en que me enamoré, poniendo la cara que pude poner Me dovié, me dovié, amor por amor, que por amor de amor fue Amor Amor Es un error tan común y aún así Sin embargo Realmente fue amor Realmente fue amor Realmente fue amor Realmente fue amor